Acá ya no es momento de mencionar que la alcaldía ya predispone de tanto, de tanto. Acá todos tenemos que dar el granito de arena, todos tenemos que mostrar la capacidad que se puede lograr con esta posesión de la seguridad ciudadana dentro del municipio de Guarnes. Y lo que se quiere es ya trabajar y querer mostrar acciones inmediatas, no discursos ni palabras, porque para palabras y discursos no estamos. Yo creo que la población espera resultados de la VOL 110. Ya las cámaras ya van a ser puestas en lugares estratégicos. Tenemos listas para inaugurar lo que son dos EPIs. Bueno, creo que las EPIs y los módulos policiales se han venido en combo, ¿no? Tenemos en Paititi y tenemos en Integración del Norte. Estamos esperando la respuesta de nuestro ministro de Gobierno para que juntamente inauguremos lo que son ya los dos módulos policiales y lo más importante, el proyecto de la VOL 110. Y bueno, más que todo, trabajar como corresponde. Cumplir con las gestiones que ha realizado este Comando Provincial en todo este medio año, en el cual se tiene previsto lo que es la EPI, el VOL 110, que es la producción de lo que es contar con bomberos en nuestra provincia, que es muy necesario, y las distintas dotaciones que se han solicitado para tener de qué manera una policía bien potenciada, bien equipada. Nosotros como Organización del Transporte hemos acreditado aquí, la señora Adela es una de ellas, y está la señora Marina también, que hemos acreditado para que ellas sean partícipes de este Consejo de Seguridad Ciudadana, y hoy se ha dado la posesión, ¿no? Creo que es un acto muy importante y esperemos que haya un buen resultado. Esa es nuestra intención de todos nosotros. De aquí para adelante ya vamos a trabajar con todas las organizaciones. En nosotros como Transporte de Dos Ruedas, acreditado por la Federación 3 de Febrero, y también vamos a trabajar por nuestro transporte que es 3 de Febrero. Se conformó el Consejo de Seguridad Ciudadana. Agradecemos a nuestras autoridades municipales, departamentales y a todos los sectores, ¿no? Creo que esto es un bien común de la población, y creo que cada uno vamos a poner un granito de arena para que se conforme y funcione por el bien de la población de guardia.